Fui a entrevistar a Doña Empera, la reconocida madre del también influencer John Valverde. Nos cuenta cómo ha cambiado su vida desde que ingresó al mundo del contenido digital. Además, uno que otro secreto. Para llegar a la casa de Doña Empera, tuve que llegar a Salcedo y de allí subir a Cusubamba. Luego encontré mi primer obstáculo. Nos desviamos por un camino equivocado. Disculpe, Rumi Pincha. Más adelante la vía está cortada. Entonces los maquinistas de la prefectura de Cotopaxi me sugieren dar la vuelta por la montaña. Hola, amigo, ¿estoy bien aquí yendo a la casa de Doña Empera? Sí, sigan nomás. Él nomás, abajo está el hijo, el juvenal está abajo. Dar de comer a su maquinista. Después de una hora buscando el camino, de pronto otra vez aquí. Pero ahora los vehículos pasan libremente. Mira, ¿dónde estamos? Hemos llegado después de algún tiempo en la carretera. Esta vía se está ensanchando. Entonces nos han hecho dar una vuelta, pero de una hora más o menos. Esta hora de retraso fue suficiente para que Doña Empera y su hijo Juvenal lleguen también aquí. Ellos vinieron por dos cosas. Dar el almuerzo a los maquinistas y crear contenido para el canal de Doña Empera. Juvenal es su camarógrafo. Ahí están, vean. Están terminando un video de grabar. En este caso me dice Mame Empera que el que le filma es Juvenal. Pero cuando Juvenal quiere hacer sus videos, Mame Empera le filma. Qué cosa, pero más bonita. Ahí va a subir Mame Empera. Cosa seria. Y él está grabando Juvenal. ¿Qué le parece nuestra visita? Ay, bien, pues bien. ¿No es cierto? A mí me gusta cuando vienen a visitar a un pobre. Que me paran. No, lindo. Realmente nos agrada mucho haberle encontrado haciendo sus labores diarias. Porque esto es el día de usted. Sí. O sea, nada de mentira ni nada. No, nada, pues bien. Mentira, nada. Todo se hace interrumpir. Todo es real. Verdad. Sí, qué bien. ¿Qué dicen los vecinos? Los vecinos así, diciendo que usted es famosa, que tiene sus seguidores. Bueno, nada, no dicen así. Algo bonito, sabía más antes de ser mala gente. Pero ahora ya, gracias a Dios, así. ¿En serio? Yo también le ayudo en la comuna, porque es casita. Eso es lo mejor. Ya, ya. Claro. Ya no me dicen nada. Eso. Pues quieren. Así. A contemplar, usted dice, vaya, 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 usted vaya. Los encontramos a unos 15 minutos de su casa en la carretera y su vida en el balde de una camioneta. Adivinen haciendo qué. Vean, ahí está. Brindando un almuerzo a los maquinistas que están ensanchando la vía de piedra. Esa suerte que hemos tenido, mamen, perita. Qué gusto. Mi nombre es Manuel Jiménez, de Docti Vídeo Ecuador. Somos también creadores de contenido. Hoy hemos venido, hoy hemos venido a entrevistarla, saber cómo es su vida, saber cómo, cómo es que hace sus platos y hoy nos va a mostrar una receta también para los trabajadores. Pude saborear su sazón, realmente delicioso seco de pollo con sus papas. Muchas gracias. A los dos minutos que estoy aquí, ya me ha brindado la comida. La gente de aquí es así, no, es muy caritativa, con el foráneo, con el que viene de afuera. Delicioso. Le ofrecí llevarla hasta su casa, mientras conversamos algunas cosillas con Doña Empera. ¿Y la niñez qué tal era aquí, dice usted? Aquí era, bueno, más antes era solo, no hacían estudiar, nada. Solo pastoreo, borrego, cuerpos, chanchos. ¿Usted no estudió tampoco? No. Aquí es mi casa. ¿Aquí es? Eso, claro. Doña Empera, que cautiva a miles de espectadores en redes sociales. Lo primero que hace al llegar a su casa es subir a su paramera, un cuadrón que le regaló John el Día de la Madre. Experta, le veo ya. ¿A dónde nomás va usted en el, aquí? Yo aquí me voy a la, saca la leche, a bodas a las guadras, a cubamba, al páramo, a ver, por ahí, algunos caballos. Doña Empera es única, me encanta su personalidad, una gran mujer. Me llevó a conocer a Sabanero el burro que también sale en los videos de la familia. Ya no hay estaca de palo, ¿no? No, ahora gasol, ya de fierro, más antes había, será que no había de fierro, no sé, pero más antes de estaca de palo utilizábamos. Claro, así era. Fuimos también a ver su ganado, aunque no pudimos llegar a mudarlos, los vimos desde la loma. Aquí la entrevisto por 10 minutos, donde me cuenta su vida y experiencias. El sombrerito, vea. Sombrerito es así como, vea. Es de paño. De paño. Déjeme ver por dentro. Es de Cachimil. Cierto, vea. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Y la chalina? Y la chalina. ¿Cómo se pone la chalina? Vuelvase a poner, mamá, emperita. Sí, sí, yo siempre ando hacia ahora acá, por lo que ya me voy apurado, me voy así, conjando. ¡Eso! ¿Esa es la forma? Esa es la forma de ya que... La forma correcta. Correcta. Ah. Sí, cuando tenemos emperí, me voy a dejar abajo. ¿Y usted cómo ve el generar contenido? ¿Sí sale? Bueno, para que Dios te hace, si hay así, poquito, si quiero, si hay detenidos también. Si quiero, para cualquier cosa, para ver, porque antes no tenía nada, 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 una lástima, sabía vivir. ¿Para qué? Ah, sí, en la pobreza toda. En la pobreza toda, toda. De regreso a su casa, me muestra su cuyero y va a cortar hierba. Muy relajadito, tranquilo. Así es, ¿no? Tranquilo. Vea. Sí, angelito. Ahí está. Ah, qué grandes, mamenfera. No sabía que usted tiene cuyos grandes. Sí. Sí, ese está grande. Y ese, ¿cuánto sale en el mercado? No sé, pues como yo, no he vendido ni he comprado. Ya en el interior de su cocina, me enseña el famoso fogón desde donde salen los deliciosos platos y que ha hecho que doña Empera sea reconocida en buena parte de habla hispanos. Ayudé a encender el fogón mientras ella fue a ver hierbas para hervir una agüita. Aquí noto su parte más sensible y es al hablar de su hijo John, que acaba de separarse de su esposa Eli. Yo a ella veía así, trataba de querer así, pero ella no. ¿Ah, no? No. ¿Qué era como? Sí venía acá, pero ella misma vino, ¿no? Chocó mi hijo, ella. ¿Ah, sí? Ajá, ella. Mi hijo no chocó. Así son las cosas, a veces se distorsiona. Ella sí me movió, ella no me va. Quiero mi hijo así, yo vi que quiero llorar y quiero estar llorar. ¿Qué canción le gusta más de John? Del John me gusta casi una, dos, pero no me gustan ya y todas me gustan. ¿Cuáles no le gustan? Esas tristezas. ¿Por qué? Porque ahí se va separando ya y esa canción no sube. Sí, ahí le hacía llorar. Con la música. Ajá. Pero más que nada por mal recuerdo, o sea, por lo triste que pasó en estos momentos. Ajá, eso. O sea, ¿se acuerda usted siempre cuando oye esa canción le viene a su mente? Sí. Ay. Y esos días pasan eso. Sí, era una tristeza. Sí, era una tristeza. Sí, era una tristeza. Doña Empera no ha dicho que es pobre ni se ha hecho la víctima. Al contrario, ella muestra con humildad que todo lo que posee es con el esfuerzo de su trabajo. He notado su humildad y su don de gente. Sé que todo lo que hablamos es real. Nunca maquilló nada. Siempre estuvo presta para darme un tour por su casa. Con sus quehaceres. Con sus dichos y anécdotas. Dios bendiga a Doña Empera. Que siga cosechando más seguidores. Que su vida en el páramo continúe más natural. Una larga vida para Doña Empera. Gracias por ver el video.